Este es uno de mis favoritos. Es una cerámica de Carlos Visiones, amigo de mi padre, compañero de trabajo y un eminente escultor argentino. Él es el que hizo el monumento al holocausto en Parque Centenario en Buenos Aires. Entre los favoritos está también el afilador de lápices de papá que estuvo siempre sobre su mesa de dibujo y su cámara fotográfica, una cámara 6x9 con la que sacó la mayor parte de las fotografías familiares que están en nuestro poder. Gracias por ver el video. Esto es un molde de un trabajo de Geno Díaz. Dicen que se llamaban las comadres. Esta pareja de baile que algunos dicen que es tango y otro chamamé también es de Geno Díaz pero esta ya está realizada. Esta es una pieza de porcelana a partir del modelo de Geno Díaz. Esto era un frasco de caramelos que me regalaron para mi cuarto cumpleaños. Es un elefante de vidrio, sí. Y este otro es María Magdalena, una escultura de Díaz Pardo de la fábrica de Magdalena que fue la última actividad industrial que tuve en mi vida. O sea que es el principio y el fin. Gracias. 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 Gracias.